dos mil veinticuatro, enero veintiuno, domingo tercero del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro señor Jesucristo según San Marcos, capítulo uno, versículos del catorce al veinte. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. El reino de Dios ha llegado. Es un reino que exige perfección, porque Jesús es ese reino y Él es perfecto. Cuando escuchamos esto, nos parece que la distancia entre nosotros y Jesús, entre nosotros y la perfección, es tan alta, tan inalcanzable. Porque sí, es verdad que la distancia es grande, pero Jesús ha hecho dos cosas importantes. La primera es que, al proclamar la llegada de su reino, ha señalado que Él es ese reino. Pues no solamente la meta está puesta en un alto rango, sino también la ayuda. Porque la exigencia no llega sola. Él está dispuesto a levantar al caído para que llegue y ayudarlo con todo lo necesario para que se logre. Esa, podríamos decir, es la medida principal del reino. Dios ha bajado hasta nosotros para alcanzarnos desde nuestra imperfección y llevarnos a su perfección. Pero, por si eso no bastara, que por cierto, basta, Jesús nos ha pedido algo clave para que esto se realice. Parece una pequeña petición, parece una palabra, pero es algo que cuesta mucho y a muchos les cuesta pensar en ella. Jesús nos ha pedido que nos convirtamos, es decir, que realicemos cambios en nuestra vida. Porque no sólo es nuestra imperfección la que nos pone problema, sino la forma en que vivimos esa imperfección. Es verdad que somos imperfectos, eso es entendible. Pero conformarse con esa imperfección, y no sólo conformarse, sino de plano ser cínicos con respecto a ella y llamarle orgullo, y sentirse rechazados por recibir la petición de cambiar, son ciertas trampas que no nos permiten reconocer que si bien el cambio no garantiza la perfección, sí la hace posible, porque Cristo hace esta invitación a ser ayudados por él. Pero si nosotros no aceptamos nuestra imperfección como algo que debe y puede ser superado, entonces cerraremos la puerta al reino. De nada servirá que Dios nos ame porque hemos cerrado la puerta al amor. Pero por si fuera poco, que por cierto no es poco, Dios ha querido multiplicar las ayudas, buscar los medios del convencimiento, otras personas, igual de imperfectas, dando el ejemplo de lo que es llegar a la perfección y disipando el miedo, porque afrontémoslo, esa resistencia al cambio en realidad es miedo. Miedo a no poder, miedo a no haber sido amado, miedo a ser insuficiente. Eso está ahí, pero tú ve que hay personas que han perdido el miedo y se han aventado a la aventura, dejándolo todo, arrojándose a los brazos de Dios y convirtiéndose, no sólo en quienes emprenden el camino hacia la perfección, sino en quienes van ayudando a otros a emprender el camino, y con ello van avanzando también el propio. Porque al final del día la imperfección consiste en no amar y en no dejarse amar, en ser egoísta sin centrarse en uno mismo, como en medio de una cárcel. Esta es la iglesia, esta es la familia de Dios, una familia imperfecta, pero una familia que ha comenzado el camino hacia la perfección y alcanzará la meta con toda seguridad.